¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues el día 21 de octubre ha llegado a la plataforma de streaming de Amazon Prime la serie The Perifal, el periférico. Se han estrenado dos episodios, lo hemos visto y vamos a hacer como siempre unas primeras impresiones. Un análisis, una opinión, un resumencillo de lo que hemos visto. Así que nada, ya sabéis, este vídeo va con spoilers. La verdad que me ha parecido bastante interesante lo que nos ha dejado la serie hasta el momento. Muy intensa, te atrapa y tengo ganas de seguir viendo más episodios a ver hasta dónde nos va a llegar la narrativa de esta serie. La serie está basada en el libro del mismo nombre de William Gibson y cuenta con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores. Los creadores de Westworld o Person of Interest están en esta serie como productores. Además, el guionista y showrunner es Scott Smith, escritor que se ha pasado ahora también al guión y que tiene como obra así más destacada el libro de un plan sencillo. En cuanto al reparto, contamos con Chloe Grace Moritz como la protagonista principal de la serie. Y la verdad que me ha gustado mucho y me ha parecido que ha hecho un trabajo bastante solvente en lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos otras caras conocidas como Jack Reiner o Gary Kark que van a ir apareciendo y van a tener papeles más o menos importantes. Nos situamos más o menos en el año 2030. No nos lo dicen claramente, pero sí que hay una conversación posterior entre nuestra protagonista y un ruso en el que le dice que la diferencia que hay entre una realidad y otra son 70 años. Así que si estamos en el 2100 en el futuro, aquí estaremos sobre el 2030. Nos encontramos en esta época y conocemos a Flynn y a su hermano Barton, los cuales tienen una situación económica delicada y además tienen a su madre enferma. Tiene un mioma en el cerebro y su tratamiento es muy caro. Así que para ganarse unas pelas juegan a juegos de realidad virtual. De hecho, Flynn es muy buena jugando. Usa el avatar de su hermano, de hecho comparten el avatar para así lograr más niveles y demás. Y ella es muy buena. La hemos visto actuar y ella es muy buena en estos juegos de realidad virtual. Y en esto que una empresa ubicada en Colombia, en Bogotá, le ofrece a Barton la posibilidad de probar un prototipo. Recibirá una cantidad de dinero si prueba esta beta. Y pensando que es el jugador que tiene tanto nivel, aunque descubrimos que realmente es Flynn la que ha llegado al nivel 107 en el juego al que juegan al principio de la serie y que es lo que lleva a esta empresa a contactar con él, le dará una cantidad de dinero que les va a ayudar a solventar los próximos meses. Así que Barton le dice a su hermana que pruebe la beta. Y aquí nos vamos a introducir en este nuevo prototipo, en este nuevo juego, que nos va a trasladar a un Londres del año 2100, donde vamos a ver cómo es muy vívido todo y todo parece como muy real. Allí Flynn se pone en contacto con Alita. Alita es una voz que tiene en su cerebro y le va indicando lo que tiene que ir haciendo en este supuesto videojuego. Pero tras llevar a cabo un par de misiones, vemos cómo lo que sufre Flynn en el futuro le está afectando también en su presente. Alita y ella en el avatar de Barton son atacadas. Alita consigue escapar por pelo y el avatar de Flynn acaba muriendo. Y ella lo sufre bastante y dice que no va a volver a usar este simulador. Pero parece que alguien se está poniendo en contacto con ella. Vemos cómo recibe diferentes llamadas y diferentes formas de establecer contacto. Es un tal Will que le informa que van a intentar acabar con ella. Ella en un primer momento no lo cree, aunque finalmente acaba conectándose a la máquina y hablando con este tal Will. A Will lo hemos visto en el primer momento de la serie, nada más empezar hablando con Alita. Y parece que Alita quiere cambiar algo. Parece que Alita quiere salvar el mundo. Pero no el mundo en el que viven, sino otro mundo. Que parece que lo que quieren hacer esta facción del futuro es llevar a cabo una nueva línea temporal donde algo que ha ocurrido en el futuro no llega a producirse y así evitar que se llegue a este futuro en el que estamos viendo este Londres de 2100. Will le informa a Flynn que está buscando a Alita y que necesita su ayuda. Y que realmente el aparato con el que ella cree que está haciendo una realidad virtual es casi como una máquina del tiempo que transporta su mente a un avatar en el futuro. Y que del futuro hay otro grupo de personas que quieren acabar con ella. De hecho han ofrecido 9 millones de dólares por su cabeza. Habla con su hermano y que está en una reunión con sus compañeros, sus antiguos compañeros de arma. No sabemos exactamente dónde luchó, pero sí sabemos que son profesionales del ejército y descubren que sí que hay un grupo de asalto que va tras ellos. Consiguen vencerlo. Además, Will en el futuro, para que la crea, le ha dado la cura para el mioma de su madre. Va a la farmacia, recoge el producto que está allí, ya que ellos directamente desde el futuro hacen los trámites y tal, y le llega la medicina a la farmacia, recoge este producto y se lo inyecta a su madre. Lo habla con su hermano, el cual no está de acuerdo, ya que no cree nada de que estén hablando con el futuro y demás. Pero como veremos al final del episodio, su madre mejora tras el tratamiento. Y lo que estamos viendo en estos momentos, en estos dos primeros episodios, es cómo hay dos facciones en el futuro. Una que quiere cambiar algo, quiere que algo en el pasado no llegue a producirse para que se llegue al futuro actual, este futuro distópico del Londres de 2100. Mientras que hay otra facción que quiere que todo siga igual y que todo esté como está ahora mismo, que quiere acabar con Flynn, Barton y demás para que nada cambie. Ha habido una intrusión. Cada vez que Flynn viaja al futuro, vemos que tras los acontecimientos que hemos descrito, vuelve a ir al futuro y tiene una reunión con un ruso, que es el personaje que ha contratado a Wild para encontrar a Alita. Y aquí, sin llegar a decir mucho, sí que nos enteramos de cosas, como por ejemplo que cada vez que Flynn viaja en el tiempo se crea un muñón, que sería una salida de la línea temporal actual en la que se ha llegado a ese momento. Así que cada vez que Flynn cambia algo, cada vez que viene y va, cambian cosas, cambian cosas y se abren nuevas líneas temporales distintas, en alguna de las cuales parece que lo que quieren es evitar que se produzca algún acontecimiento que sucedió entre el 2030 y el 2100, que produjo este futuro. El futuro que vemos que parece todo muy tecnológico, que parece todo muy idílico, pero sí que es verdad que hay como muy poca gente. Hay muy poca gente en este futuro y algo grave tuvo que pasar para que la población mermara de esta manera. Una serie que me ha parecido que a pesar de tener episodios largos, son episodios, el primero dura cerca de una hora y diez, el segundo igual, son bastante ágiles, tienen ritmo, pasan cosas y te vas enterando de mucho, te vas enterando de muchas cosas. De hecho, descubrir que no es una simulación y que es casi un viaje en el tiempo lo descubrimos a poco de empezar la serie y la verdad que eso también se agradece que nos hayan enmarcado en donde nos encontramos y que no sea una de estas series que tarda tantísimo tiempo en mostrarte sus cartas y en saber exactamente lo que estás viendo. Así que dos facciones en el futuro, una que quiere que el presente cambie para cambiar el futuro y otra que quiere que todo siga exactamente igual y que no cambie nada y que la línea temporal siga intacta y se llegue a los acontecimientos que se tienen que producir para que el futuro es tal y como es. Parece que está muy interesante y seguro que nos tienen que dar muchos giros y muchas vueltas y la verdad que de momento estoy muy contento con lo que he visto y quiero seguir viendo más para saber hasta dónde nos lleva y por dónde nos lleva esta serie. Así que nada, gente, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¿Esto me ha gustado? ¿Esto no me ha gustado? Tiene muchas cosas buenas la serie. Se ve que hay buena producción, el guión bien, aunque con algún sobresalto, las actuaciones muy bien todas, me parece que han estado bastante solventes. No sé, dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión y ya sabéis si queréis echar una manilla al canal y que queréis que hagamos vídeo semanal de esta serie, pues simplemente dejad vuestro like, que se vea ahí que hay bastantes likes, que machacad ese botón de like para que sigamos toda la semana haciendo los nuevos episodios de los ocho. Esta temporada está compuesta por ocho episodios, hemos visto ya los dos primeros, así que nos quedan seis semanas más para resolver todos los misterios de esta serie. A mí me atrae y me gustaría hacer todos los vídeos en el vídeo. Depende de vosotros de si os gusta o no os gusta esta serie, si os gusta o no os gustaría que hiciéramos vídeo toda la semana. Nada, que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!